Vamos a ver el uso compartido a la hora del diseño preliminar de un terminal. Hay dos motivos por los cuales podemos hacer un uso compartido de las instalaciones y conseguir ahorros. Uno, que nos llegue la carga en momentos diferentes, que a su vez tiene dos maneras de utilizarse y otro, que el tráfico siempre va a tener una incertidumbre que también nos va a, podemos mitigar haciendo uso de instalaciones compartidas. Vamos a ver la primera causa, que es la carga en momentos diferentes. Cuando hablamos de carga en momentos diferentes, hablamos de dos marcos temporales, digamos. El primero es carga muy seguida, que os podría decir en la misma hora, que es cuando se habla de swing space, que es por ejemplo cuando hay varios vuelos seguidos. Entonces podemos hacer uso de salas compartidas que hagan que necesitemos menos espacio, porque los vuelos no van a ser exactamente al mismo tiempo, sino que uno va a estar un poco antes y otro un poco después, y se puede hacer una sala para atender a los mismos vuelos de forma que ahorremos espacio, en algunos casos hasta el cincuenta por ciento. De hecho, en la mayor parte de los aeropuertos modernos y las nuevas remodelaciones se utilizan salas compartidas. Todavía podréis ver algún aeropuerto que tiene una sala independiente por vuelo, pero eso es cada vez más raro. Lo más normal es que se haga una sala que atienda varios vuelos y así en función de cómo vayan de decalados en el tiempo, pues se pueden conseguir ahorros considerables. Si estamos hablando de un marco temporal un poco mayor, por ejemplo, digamos, en el mismo día pero no tan seguidos, ya nos permite jugar con temas como dedicar una puerta a internacional y luego a nacional. Eso requiere más tiempo porque hay que cambiar los flujos, hay que cambiar, abrir y cerrar unas puertas para que la gente de la zona internacional vaya a esa puerta y no pueden hacer los de nacional, etcétera. Pero también podemos conseguir ahorros considerables teniendo unas puertas para nacional, otras para internacional y otras que podemos cambiar sobre todo si los flujos nacionales e internacionales nos vienen en momentos distintos del día. Pues si los internacionales vienen más por la mañana, perdón, los nacionales más por la mañana y los internacionales más a mediodía, yo qué sé. Si hay la posibilidad de que estén un poco separados en el tiempo podemos conseguir ahorros por este concepto. Esto en inglés se manejan los conceptos swing gate cuando los vuelos van muy seguidos y swing, perdón, swing space cuando los vuelos van muy seguidos y swing gate cuando van más separados. Cuando hablamos de la incertidumbre del tráfico también nos encontramos con dos motivos por los cuales la incertidumbre del tráfico nos puede hacer necesitar más espacio. A corto plazo puede ser, por ejemplo, por cancelaciones, por averías, por motivos meteorológicos que pueden hacer que se nos acumulen una serie de vuelos y necesitamos más sitio en el terminal. Esto va a suponer un deterioro de la calidad de servicio y va a suponer, puede suponer retrasos, puede suponer una serie de cosas que en el fondo nos cuestan dinero. Entonces podemos hacer un estudio estadístico y proveer espacio adicional pero en vez de para cada una de las situaciones por separado de forma conjunta, de forma que nos ahorremos dinero. Al final va a ser un balance entre lo que nos cueste este espacio adicional y el dinero que nos ahorremos o la calidad de servicio que ganemos. Hay que encontrar este punto de equilibrio. Obviamente esto no nos va a proteger contra situaciones en las cuales la capacidad del tráfico será totalmente saturada. Por ejemplo, que haya una tormenta terrible y haya que cerrar el aeropuerto. En ese caso, como no saldrá ningún vuelo, se nos va a saturar. Pero sí que va a disminuir la frecuencia con la cual nos encontraremos con este tipo de saturaciones y dedicando un dinero razonable, pues mejoraremos mucho la calidad de servicio. Luego tenemos el tema del largo plazo. El largo plazo es bastante más difícil porque estamos hablando pues de problemas con la estimación de tráfico, que nos hemos quedado cortos o problemas como por ejemplo que un aeropuerto que era hub, la aerolínea que nos tenía como hub se va a otro aeropuerto. Esto en España pues es bastante más difícil pero en Estados Unidos ha pasado no una o dos veces sino más. O problemas como por ejemplo que pues el tráfico de cierto tipo disminuye y aumenta el tipo, el tráfico de low cost, que también ha pasado. En este caso el haber diseñado el aeropuerto de una forma flexible y normalmente los terminales centralizados, porque si se te va una aerolínea pues siempre puedes rellenar con otra de forma más fácil que si tienes terminales separados, es lo que nos hará que podamos afrontar este tipo de incertidumbre en el largo plazo de forma mejor. O sea, diseñar con la flexibilidad en mente para que podamos dar respuesta a cambios futuros.